Y la magia de los papás que colaboramos por nuestros hijos para brindarle lo mejor posible, como cualquier padre haría por lo suyo, ¿no? Bien, ¿y qué hacen? No, estamos, bueno, el próximo domingo, 3 de marzo, tenemos la primera fecha del campeonato provincial, aquí en Generaldeza. Entonces, estamos acomodando... ¿El primer provincial del año? El primer provincial del año, sí. Estamos acomodando un poco la pista, pisándola, arreglándola, las lluvias la cortan, la rompen, los saltos se van desgastando, entonces no nos queda otra que venir los sábados a trabajar y, bueno, vamos mejorando constantemente. Bien, ¿cuántos están trabajando hoy? No, y acá somos 6, incluyéndome, que en este momento me estoy haciendo el vago. Sí, 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 la pista, normalmente nos dividimos tareas en lo que es el grupo de padres que apoyamos acá. Las mujeres se encargan de lo que es la cantina y los hombres nos encargamos de lo que es la pista, lo que es partida y demás. La mujer, perdón, las mujeres lo que es la pista son las que han pintado las curvas. La última vez que se han pintado lo han hecho las mujeres con los pilotos. Si no lo hace, ¿quién lo hace? No, no se hace. Es un deporte que necesita de una suma atención de una comisión de padres. Sí, por suerte... Una cancha de fútbol que, digamos, no necesita tanta... Y, a ver, nosotros acá hay cosas que las tenemos que hacer directamente los padres, pero por una cuestión de conocimiento. ¿Qué sé yo? Cortar el pasto, a lo mejor en una cancha de fútbol, o acá al costado, sí, obviamente nos lo hace la municipalidad. Pero a la hora de... Necesita intervención. Claro, a ver, en su momento era el Claudio Berti que nos indicaba cómo y hoy por hoy quedó el colo diciendo, no, cómo es el salto, tirando piolines. Hace un rato midió todos los saltos con un piolín que quedaran perfectos. Bueno, esas cosas por ahí hay alguien que tiene que saberlo y el colo en ese sentido es el que nos va dirigiendo y nosotros ponemos la mano de obra y él también, indudablemente, si lo ves allá está, metapala y pisón. Bien, los trabajos que se van a realizar hoy y durante... Bueno, mañana, por ejemplo, o el lunes va a llover, ¿tienen que volver en la semana porque a lo mejor les complica también eso? Indudablemente que cuando hay lluvias, al ser lomas, corre agua y se corta, o sea que seguramente va a haber que volver a tocar, quizás sea mucho menos. Pero bueno, estamos pisando con la camioneta justamente para que quede bien compactado y no tener ese inconveniente de que se rompa tanto. ¿Piloto para ese fin de semana? La verdad es que todavía no está el número. ¿El número general? Lo que fue el año pasado fueron 250 de pilotos promedio. Todavía no está el número, pero me arriesgo a decir que ese número se va a volver a alcanzar. Y locales habrá unos 25 chicos, entre 20 y 25. Por ahí todavía no estamos muy sueltos con lo que es escuelita, recién están retomando lo que es el colegio. Los chicos también arrancan las actividades deportivas, los más nuevos arrancan ahora en marzo, entonces hay que darle difusión. Y los trabajos extra de pista, bueno, hemos terminado con todo lo que es el riego artificial de las cuatro rectas, ideado por Santiago de Petri. La verdad que apretar un botón en el tablero y riega una pista, o configurar 10 minutos y te riega otra, realmente está muy bueno y te alivian un montón de cosas. ¿Cómo hacen para generar fondos esta comisión? Trabajamos. ¿Es una comisión que viaja mucho, tiene una pista que mantener? Trabajamos mucho en las cantinas, colaboramos cuando está en la cantina nuestra, por suerte, esos dos días, la carrera es el domingo, pero acá hay gente ya el sábado que va a estar acampando en el predio. Hay gente que, bueno, nos consume en la cantina y con eso vamos generando dinero. Hemos comprado unas tribunas, todavía no están porque las estamos arreglando. Esperemos llegar, aunque sea, tener una parte el domingo que viene. ¿Y comprar material? No, no, compramos unas tribunas usadas a refaccionar, pero bueno, la idea es acomodarlas. ¿Dónde irían ubicadas? En principio en esta recta, tenemos que ver dónde nos autoriza la muni, claro, en la última recta. Tenemos que ver la muni, ahí donde nos autoriza a ponerlas, son tribunas móviles, así que bueno. ¿No hay carrera de dónde quedan? No, 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 la idea no es desarmarla, porque tampoco es tan fácil, ni tampoco disponemos de días y días para esto. Tenemos nuestra familia, nuestras otras actividades también. Se pide cuidado, ¿no? Ante estas cosas que son de bien público. Sí, sí, indudablemente. A ver, nosotros en algún momento se pidió levantar los alambres puntualmente, no por egoísmo de que no se quiere que se use la pista o no, sino que por medidas de seguridad también. A ver, el partidor que tenemos hoy por hoy es uno de los más bajos que ha quedado en el país en este momento, pero tiene tres metros y pico, tres metros ochenta tiene. Se cae un chico de esa altura y se golpea fuerte, entonces por ahí, si vienen a usar la pista que la usen, pero por lo menos que tengan casco, tengan las precauciones esas, no hay problema que la usen. ¿Elevar el partidor sin duda no es un proyecto para este año o sí? No, y como está toda la situación del país, o sea, hablamos de una inversión importante que como comisión no la podemos hacer. Estamos hablando de que nosotros hicimos un esfuerzo durante dos años para juntar, para comprar una tribuna que le pagamos chauchas y palitos, porque compramos una tribuna usada que la vamos a reparar nosotros con maderas que estamos reciclando, o sea, tratamos de dejarlo lo mejor posible, pero mucho a pulmón, indudablemente mucho a pulmón. Este año una parte de la tribuna también nos ayudó que desde la asociación cordobesa a final de año hicieron un reparto de dinero, entonces, bueno, con eso compramos un freezer más grande usado y lo que nos quedó usamos para meterlo en la tribuna eso. Bueno, hablar de ese día, ¿no? Va a haber un movimiento bastante interesante en el polio. Sí, a ver... Gente que va a acampar, gente que va a reservar habitaciones en diferentes hoteles de Deza. La verdad es que no he hablado con la gente de los hoteles a ver cómo están de disponibilidad en este momento, pero te diría que debería estar todo lleno. ¿90 personas van a tener de reservo más? No, más. Más. La capacidad... ¿Sin reservas? La capacidad hotelera de acá de Deza está arriba de la... No quiero hablar en vano porque en su momento habíamos hecho un relevamiento para lo que era el Nacional y no sé si no estábamos en 340 plazas, una cosa así tenía acá y cuando ves el provincial, normalmente se completa todo. Me ha llamado la semana pasada gente de La Rioja, por ejemplo, pero no conseguía dónde reservar y bueno, acá el polideportivo está para acampar, van a estar habilitadas las duchas, todo, así que se espera bastante gente. No me arriesgo a tirar un número, pero vamos a estar muy bien. ¿Al público se lo invita el domingo a qué hora? ¿Desde qué hora? Los entrenamientos arrancan a las 9 horas y las carreras a las 11 y media de la mañana. ¿El sábado va a haber reconocimiento de pista todo el día, seguramente? Y el sábado va a haber movimiento de gente, la pista en principio se va a habilitar unas 3 horas entre las 3 de la tarde, 4 de la tarde, hasta las 7, 7 y media más o menos. Vamos a ver cómo nos acompaña el tiempo, estamos viendo que está anunciado lluvia ya para el sábado. Espero que no se corra para el domingo, que quede el sábado y tendremos que venir el domingo a primera hora de la mañana a hacer lo que estamos haciendo hoy también. Sí, no, la cantina, como te había anticipado anteriormente, están las mujeres en eso, pero bueno, ahí tenemos la colaboración de la Muni en el cual se vende agua caliente y una pava eléctrica hacía saltar una térmica, entonces hoy por hoy nos están haciendo un cableado nuevo. Bueno, si después te llegas por allá vas a ver que está el zanjeo hecho, eso indudablemente la Muni. Y el día de la carrera la Muni nos ayuda obviamente con lo que es las ambulancias y poniendo gente, limpiando los baños, sonido, el mantenimiento de los baños que es imprescindible en cualquier carrera, eso también la Muni nos da una mano. Ahí esa parte, baños, limpieza, a ver si hay que rescatar algo de las carreras en nuestra fecha, es cómo está todo organizado, pero no solamente de parte de nosotros, de los padres, sino también de lo que es la Muni, y hoy por hoy, bueno, ver o van en su momento cuando estaba el Ariel, el Tora. ¿Quién es Ariel? El Tora, el Tora. Todo lo que es, qué sé yo, quedan sorprendidos porque acá diferenciamos la basura, la bolsa de un color y la bolsa de otro, que eso no existe, o sí existe, pero no se da tan habitualmente. Sabemos que es un acontecimiento el día del acto, sí también, ¿no? Sí, sí, bueno, obviamente... ¿Pero se va a estar presente también? La gente, los miembros de la asociación seguramente van a estar... ¿Es un cordobesa de bicicrón? Sí, un cordobesa de bicicrón, claro, al ser fecha provincial, incluso también, bueno, hay algunos de nosotros formamos parte de esa asociación, obviamente la parte de deporte, ver o van, están invitadas, y creo que si le dan los tiempos, Eduardo también va a estar presente en el acto inaugural, que va a ser a las 11 y cuarto. Gracias. 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 Gracias.